El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes la iglesia celebra San Lorenzo, Diácono y Mártir. Salmo 111 Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichoso los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente. Jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Al pobre Dalimosna, ahora siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta.